Aleluya Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Cada día más Aleluya Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Ay poder Pentecostés 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 Pero aquí es felicidad Gracias Padre El Evangelio es poder de Dios El Evangelio Díganlo en esta hora hermano Ahí donde está sienta la mano de Dios Pero aquí es felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Díganlo, díganlo en esta hora Ahí está la mano de Dios Si, si es poder de Dios Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes Su glacia levantar Si tú no te preparas Aquí te llevarás Jesús viene en las nubes Tu glacia levantar Si tú no te preparas Aquí te llevarás La iglesia volará La iglesia volará La iglesia volará Al son de las trompetas Oiga La iglesia volará El son de las trompetas La iglesia volará La iglesia volará Branta la mano sin perdido, branta la mano sin perdido Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Es la hora de la eternidad Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Es la hora del Señor Aunque venga lucha, aunque venga prueba Sigamos adelante, es la hora del Señor Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo sigo adelante, es la hora del Señor Espíritu de Dios Sienta tu mano poderoso Poder, 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 poder La unción, la unción, la unción Poder de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!